Muy agradecido porque nosotros no recibimos de nada, somos madres solteras, así que yo les digo que es muchas gracias, les agradezco. No se puede salir ya dos meses ya, mira, sin trabajar. Está bien, para palear algo por lo menos. ¿Sirve? Todo sirve en este momento, hermano. Muy agradecido con las autoridades, ¿no? Y espero que sigan trabajando así por el barrio y por la gente más necesitada, ¿no? Gracias a todos y, bueno, que sigan adelante con lo que están haciendo, ¿no? Respiro más para continuar con este sacrificio de la cuarentena, agradecer a quienes se han puesto el hombro a esta contribución. No salimos a ningún lado, estamos cumpliendo con todo lo que nos dicen. Y con esto, UBA, nos va a servir de mucho esto que nos están dando. Están muy bien lo que están haciendo, perfecto, especialmente para las familias muy humildes que necesitan, ¿no? Muy buena su idea humanitaria, ¿no? Y esto nos va a ayudar para parar la olla y por lo menos quedarnos un poco más tranquilos porque ya vamos a tener que llevar al estómago, ¿no? Esto es bienvenido para uno que no hay apoyo de nadie, entonces, bueno, agradecerle a la autoridad de que hace lo posible para traernos algo siquiera en apoyo. Es una parte, es muy importante. Estamos también contentos porque hay gente que la verdad que ha sido notada y necesita. Hoy iniciamos con el lanzamiento de las bolsas para el sitio 1 y 2. Vamos a empezar con el barrio de Las Delicias. Son 158 beneficiarios. Esperamos de que pueda paliar en algo esta dotación de estos alimentos para esas familias que más los necesitan. Un saludo. Agradecimos.